Hola amigos, yo soy Beca, esto es Beca Tips. El día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa. Vamos a hacer un pie de limón helado. Lo interesante de este pie de limón es que es completamente sin harinas, lo que lo hace gluten free y es dairy free. No vamos a usar lácteos, no tiene leche y no tiene queso, pero igual está delicioso. Acompáñame a hacer la receta. Para hacer el cross vamos a necesitar una taza de almendras. Estas almendras no están tostadas. Vamos a ocupar dátil. Este es un dátil orgánico que no está lleno de azuquita porque algunas veces tienen azuquita. Y vamos a usar media taza de jarabe de acre grado B. ¿Qué significa jarabe de acre grado B? Es que no está refinado y es bien alto en minerales, óseo, magnesio, potasio. Es un alimento delicioso. Vas a poner en tu procesador los ingredientes, las almendras, los dátiles. Ya les quité el huesito, mucho ojo. Y el acre. A algunos no le dicen acre, le dicen maple grado B, pero bueno, es lo mismo. Y apartar es delicioso. Te recomiendo que lo hagas en un procesador de alimentos. Vas a ocupar un molde de pie. Y con tus dedos vas a presionar esta mezcla, que como puedes ver es bastante pegajosita, en el fondo de tu molde. Y puedes decidir el tamaño de cross que tú quieras. Si te gusta un cross grueso, puedes dejarlo un poco más grueso. Si te gusta delgado, lo puedes triturar un poco más. Lo voy a levantar para que lo veas. Así queda. Y simplemente lo vas a refrigerar en lo que preparamos el relleno. Ahora vamos a preparar el relleno del pie. Le vamos a dar la cremosidad con aguacate. Yo voy a usar dos aguacates. En lugar de usar queso, y vas a ver que le da esa misma consistencia cremosa, que está deliciosa. Voy a usar un aguacate y medio o dos aguacates. Eso depende qué tan cremoso y qué tan espeso lo quieres. A mí me gusta muy espeso. Recuerda que el aguacate te aporta grasas monoinsaturadas, que son importantísimas para la salud de tu corazón. Y por supuesto de tu piel. Vamos a agregar media taza de jugo de limón. Dependiendo qué tanto limón quieres, que sepa. Mídele tú el sabor al limón. Vamos a ponerle dos cucharadas de aceite de coco. A mí me gusta usar aceite de coco orgánico y prensado en frío, para que no pierda sus propiedades. Como endulzante vamos a usar media taza de xilitol. El xilitol es un producto maravilloso, que sale de la savia de los árboles abedules. Tiene 70% menos calorías que el azúcar normal, y es de bajo índice glicémico, lo que hace que lo puedan consumir los diabéticos. Para darles sabor al limón intenso, vamos a ponerle ralladura. A mí me gusta combinar la ralladura de limón verde con limón amarillo. Un poquito de las dos. Además, le da un olor como tan intenso al limón. Y eso es todo lo que necesita. Yo le voy a agregar unas gotitas de extracto de almendras. Si tú no tienes de almendras, puede ser vainilla. Solo unas gotitas. Y listo. Eso es todo. Revisa bien que haya quedado uniformemente. El mío sí quedó ya. Vas a vertir esta crema en el molde que ya preparaste con tu cross. Este pie no se hornea, por eso es un pie crudo y vegano. El que no se hornee hace que los ingredientes que utilicemos no pierdan ninguna de sus propiedades. Es muchísimo más nutritivo. Lo vas a extender. Y ya está listo. Mételo al congelador. Y en un momento lo sacamos. Ya desmoldé mi pie. Es muy fácil desmoldarlo porque como está congelado y no expande, lo único que necesitas hacer es voltear el molde. Y ya congelado, déjalo un poquito para descongelar para que lo puedas partir. El mío ya está descongelado. Vamos a partirlo y a probarlo. Para decorarlo voy a usar una rodajita de limón. Se la voy a poner encima. Y voy a ocupar mi ralladura. Le voy a poner un poco de ralladura de los dos colores. Para que se vea como más vivo. Esta es la receta del pie crudo y vegano de limón. Sin gluten, sin lácteos, sin azúcar refinada. Espero te haya gustado. Si te gustó la receta, dale like, compártela. Déjame por favor tus comentarios. Y nos vemos la próxima semana.